Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, venimos como siempre, acostumbramos a hacerlo, verdad, aquí estamos a esta hora de la mañana, vamos a darles un pequeño video, verdad, aquí ya vimos el ordeño de estas vacas que están allí, entonces ahorita vamos a ponerles un adelanto, verdad, para que vean los ordeños de lo que se está llevando. Aquí con cada uno de ustedes, miren, ahí está, esta vaca ya está para parir, esta ya está bien, pero bien, súper pronta para parir, esta que está aquí, dio 18 botellas de leche, esta que está, esta chaparrita que está aquí con su ternera, tiene una ternerita, tiene de cría, su precio, ella es de 16 pesos, tiene una ternera hembra, 16 pesos es el precio de ella, esta otra que está aquí, miren, dio el balde de 16 botellas de leche, y ya están grandes las crías que tienen, miren, así están, ya están grandes las crías que tienen, y ni así está dando 16 botellas de leche, miren, ahí está esa botella, miren, esa dio 14 botellas de leche, aquella ternera que está allá, la pálida que está allá, esa es la hija de esta vaca, ya están preñadas, todas ellas ya están preñadas, así es de que esto es lo que estamos llevándoles en el recuento, verdad, también esta que está aquí, miren, son vacas de segundo y primer parto, buenísimas para la leche, esta que está aquí, no hay vacas duras, esta que está aquí, dicen que da 35 botellas, cuando está de tierno, tiene 8 meses de preñada, y ya ahora fuera la última vez que le escurrieron, ya a la tarde le van a poner ya para que seque, porque tiene 8 meses de cría, esta es la mejor de todas ellas, dice Alfredo que quiere dejarla para que para aquí, y alimentarla bien, ponerla bien este mes que hace falta, para cuando ya comience nuevamente, en un mes más, comience a dar lo que dio esta que está aquí, también dio 19 botellas de leche, esta que está aquí, vimos, y ya su ternera ya está grande, tiene una ternera también, así es de que esto es lo que ha llegado hoy día, aquí a la ganadería de Alfredo Flores, esta tiene 5 meses de preñada, esta que está aquí, esta novia de primer parto, 5 meses de preñada, dio 13 botellas todavía, esta ya no tiene, ya no tiene ternero, ya se lo quitaron, ella sigue dando leche, pero el ternero, el ternero que ya tiene, ya se lo quitaron, esta no tiene ternero, así es de que, este es lo que ha llegado hoy día, aquí verdad, lo que son las instalaciones, a los corrales, a las instalaciones del corral de Alfredo Flores, aquí en Jocoro Morazán, aquí en este bonito lugar, llamado Tierra de Juego, así es que aquí estamos nosotros, con todo, la ley, verdad, llevamos siempre, lo mejor, de la ganadería salvadoreña, ya, todo lo que les hablamos aquí, les anarramos en este adelanto, que le estamos haciendo, ya lo vamos a ver también, verdad, porque vamos a procesar los videos, para llevarlos, esta, 19 botellas de leche, esta que está aquí, esta blanco, 19 botellas de leche, fue lo que dio, y su ternera ya va, ya va para los 3 meses, ya tiene 3 meses de edad, así es de que, esto es lo que estamos, mostrándoles hoy día, a ustedes, ya vamos a, a poner los videos, verdad, la cantidad de leche, esto, esta me gustó, esta chaparrita, buena para la leche también, esta dicen que es la número 1, da 35 botellas de leche, esta va para, para el tercer parto, esa es de segundo parto, la primera, es de primer parto, tiene 5 meses de entreñez, esta va, para un segundo parto también, igual que esta, que está aquí, miren las novillas, las terneras que tienen, y todavía dio un balde, de 16 botellas de leche, así es de que, esta dio 18 botellas de leche, tiene una ternera también, esa chaparrita que está ahí, miren, miren, ya está, bien pronta para parir, así es de que, así les dejamos este adelanto, verdad, de lo que vamos a estar viendo hoy día, aquí, en lo que son, la ganadería de Alfredo Flores, aquí, en Jocoro, Morazán, ahí está esa novillota también, chula, miren, ahí está, ahí las tienen aparte, así es de que, ahí estamos, cualquier, cualquier pregunta que nos hagan, verdad, pueden llamar al número de teléfono, al 6308-2557, donde vamos a estar, como siempre, llevándole lo mejor, de la ganadería salvadoreña, así es como nosotros, estamos, verdad, para poderle, ayudar, así es de que, ahí estamos, bendiciones para todos, que Dios nos los bendiga, ayúdenos siempre, suscribiéndose al canal, compartiendo estos videos, activando la campanita de las alertas, para que sean alertados, cada vez que llega, un nuevo y bonito material, gracias a todos, miren, esta vaca, dice que, buena para la leche, así es de que, vamos a, a estar nosotros, monitoreando, la verdad, a ver si, todavía la podemos mirar, cuando la estén escurriendo, así es de que, ahí estamos, bendiciones para todos, que Dios me los bendiga, compartan el video, suscríbanse al canal, bendiciones, y aquí les dejamos, esta nueva edición, no. ила, Dios me los bendiga, y aquí es, unーい dólar.